Mantenemos el tono optimista en cuanto a las expectativas de evolución del mercado internacional de la carne vacuna. Hay varios indicadores que consolidan esa idea. En el caso de China, el principal por cierto, bueno, ya hace unos 10 días que retornaron de las festividades del año nuevo lunar y la demanda luce firme, cautelosa. Yo creo que tanto a exportadores como a importadores no quieren que les pase lo del año pasado, del espiral alcista impresionante que se dio en los precios. Entonces están cautelosos, pero con precios firmes. Si mirás las referencias de distintos cortes, ya sea cortes del delantero o el Xinjiang, el garrón y el brazuelo, que lleva a China procedente tanto de Argentina, Uruguay como Brasil, bueno, y los comparás con las referencias que había a principios de año, estamos quizás 400, 500 dólares por tonelada por encima de esos niveles y con una demanda firme que creo que es lo más importante. Las señales que está dando la economía de China son relativamente buenas, se va saliendo del pico de la epidemia de coronavirus o de la pandemia y la actividad económica va mejorando. Yo miraba hoy más temprano la evolución de la moneda, el B o el YAN, que desde fines de octubre, cuando tocó su mínimo, se valorizó un 7% respecto al dólar y eso obviamente permite, bueno, un mejor posicionamiento de los importadores al momento de salir a comprar al mercado internacional, porque pueden vender un poco más caro en el mercado interno.